México cuenta con un poder legislativo responsable, aseguró el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, durante su informe de actividades. Hemos entendido en la mesa directiva que al iniciar nuestras funciones nos debemos de despojar de nuestra militancia y de nuestras afinidades políticas. Pero las coincidencias republicanas y de Estado las asumimos, sí, con el presidente de la República, por lo menos yo así lo he hecho. Ante la presencia de diferentes autoridades, el senador por Puebla expuso que los trabajos de la mesa directiva se caracterizaron por la disposición de generar un diálogo fructífero para la construcción de acuerdos que se reflejaron en productos legislativos de calidad, en importantes reformas constitucionales aprobadas en este último año de actividades, logrando concretar más de 60 sesiones del Pleno Cameral, 32 proyectos emitidos por el Ejecutivo Federal y 425 nombramientos de servidores públicos. Al respecto, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, aseveró que la actuación del Senado, encabezado por el senador Armenta, estuvo a la altura de los momentos que vivimos. Como lo hemos escuchado, la labor del Senado de la República en los últimos 12 meses ha estado a la altura de los momentos que vivimos. Ya muchas veces, lo ha dicho el presidente López Obrador, estamos viviendo momentos estelares en la historia de México y ser servidora o servidor público en esta época no solamente significa una enorme responsabilidad, sino también un privilegio cuando se está con las mejores causas del país. Finalmente, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que Alejandro Armenta realizó un gran trabajo legislativo al frente de la Mesa Directiva del Senado, al saber conducir con prudencia y paciencia los momentos complicados, aprobándose cuatro reformas constitucionales y seis ordenamientos jurídicos de nueva creación. Él dice que se va a regresar a su escaño. Yo tengo mis dudas, sé que su tiempo lo va a dedicar para su estado de pueblo. No tengo la menor duda de ello. Y desearle, desearle mucho éxito. Informo Paranoti 13, Pamela Muñoz.